Soy Marcelino Gómez-Brenes, soy licenciado en Administración Gubernamental y actualmente estudiante de la Facultad de Derecho en la UACH y estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAD. En Morena soy fundador del partido a nivel nacional y actualmente consejero nacional del partido. Andrés Manuel López Obrador nos visitará este domingo para que firmemos junto con él el Acuerdo de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México en donde se invitan a toda la ciudadanía en general a profesionistas, a maestros, a jóvenes, estudiantes a militantes e dirigentes de todos los partidos políticos a sumarse a este acuerdo, a nuestro proyecto para 2018 y lograr el Renacimiento de México. Bueno, principalmente los jóvenes nos ven como una opción porque se han dado cuenta que los partidos de la derecha el PRI y el PAN representan exactamente lo mismo es un proyecto que no genera posibilidades para ellos y ven en nosotros una posibilidad de salir de este despeñadero. Bueno, los jóvenes tendrán un papel de suma importancia en el 2018 en la elección presidencial representan un gran porcentaje del electorado y estará en nuestras manos tomar la mejor decisión que hoy nos brinde un buen futuro. Bueno, para Morena y ante el cerco informativo de la mayoría de los medios nacionales de comunicación las redes sociales son nuestra principal arma de difusión. Bueno, Morena en su proyecto 2018-2024 tiene fundamentalmente la propuesta de integrar a los jóvenes al trabajo incorporarlos a la educación y con estas medidas alejarlos de las conductas antisociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!